A los primeros minutos de este viernes 9 de agosto, el EQ911 reportó a la estación de bomberos Girón sobre un accidente de tránsito ocurrido en la entrada de Pichanillas en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Una ambulancia y un vehículo de rescate de bomberos y otra ambulancia del Ministerio de Salud Pública llegaron al lugar para brindar asistencia, informaron los rescatistas gironenses. El vehículo, por circunstancias aún no determinadas, habría perdido pista y quedado a unos 10 metros del costado del carretero. En la escena del accidente, atrapado bajo el automotor se encontró el cuerpo sin signos vitales de una persona, un hombre mayor de edad. Se desconoce si habían más ocupantes, informó el jefe de bomberos Girón, Cristian Reyes.